La Federación Aragonesa de Teatro Amateur presentó esta semana el programa confeccionado para su cuarto congreso. Este año FATEA ha elegido a Calamocha para desarrollar su cita anual durante los días 28 y 29 impulsando y abriendo la cultura a todos, contando a su vez con el apoyo del ayuntamiento. Un espacio, un ambiente, un ayuntamiento totalmente volcado por el congreso, se van a encontrar con unas actividades que seguramente les ayudarán un poco a crecer y enriquecerse, como son los talleres y como son esas actividades, digamos, de representaciones teatrales y se van a encontrar lógicamente con una actividad lúdica, como procede, estar en Calamocha y apreciar un poco sus bondades culinarias, que son magníficas. O sea, no hay mejor plan en este momento en toda la región que venir a Calamocha. Quiero dar las gracias, de verdad, a FATEA por elegir a Calamocha en algo con lo que nos identificamos. Y yo estoy convencido de que los vecinos y las vecinas de Calamocha, pero también de toda la comarca, se van a acercar, bueno, pues para aprender, para aprender a través de los talleres, para disfrutar de las obras de teatro dentro de una versión que nos sentimos muy cómodos porque en Calamocha ya se hace mucho teatro amateur. El alcalde calamochino recordó el trabajo que han hecho en torno a congresos de distinta índole como motor económico para la villa. Hemos estado promocionando todo lo que eran congresos culturales, deportivos, pero también científicos, porque eso supone que Calamocha sea el epicentro de algo también que promueve actividad económica. La cultura promueve actividad económica, es bueno para nuestros comercios. Desde FATEA anunciaron el nuevo rumbo que han tomado los talleres de la cuarta edición del Congreso, abriéndolos a distintos profesionales del sector, como el específico de sonido e iluminación del sábado por la mañana. Talleres que van a dar gente, digamos, aragonesa, como es el caso de Jesús Puerto, y gente muy profesional, como es el caso de Abel Guarinoso, o como es el caso de Joan Raga. Por lo tanto, yo creo que todas las actividades, desde el punto de vista teatral y para los adheridos y para los asociados, tienen muchísima importancia porque hay una parte didáctica, una parte educativa y después hay una parte lógicamente lúdica, que también es lo que intentamos con los congresos, que la gente cuando va a los sitios sepa apreciar la cultura y el arte que exista en esos espacios donde vamos a desarrollarlos. La sesión dominical comenzará con la Asamblea General. Este año yo creo que vamos a tener algún punto que va a ser un referente con respecto a otros congresos, como es la posible adhesión a la Confederación Nacional Estén Amateur. Va a estar el presidente de la Confederación, hemos llegado también a acuerdo con alguna editorial de libros para poder editar en papel los guiones ganadores del certamen de guiones que celebramos cada año, crecerse y después, lógicamente, las actividades de la Federación durante todo el año a nivel económico y a nivel, digamos, artístico. Los inscritos a esta cita teatral disfrutarán de varias visitas guiadas por la localidad y al Museo del Jamón, así como de los trabajos de varias compañías con sus representaciones, como la de Invisibles el sábado o Comedias en el Corral para el domingo, ambas a las 6 de la tarde.